Hola muy buenas amiguites de youtube bienvenidos a este nuevo video de mi canal bueno esto es The Vulking Chef y es una serie que comencé y yo mismo me cargue haciendo limpieza de grabaciones con la capturadora en el pc pues sin querer me cargue la primera temporada así que bueno como vi que tuvo buena aceptación de ese video pues empiezo con la segunda temporada me gustaría haber terminado la primera pero no puedo ser así que empezamos de nuevo desde el primer episodio y en esta ocasión en lugar de estar THC Cut gran amigo, gran compañero de Noches de Zombies pues va a estar conmigo seco y bueno de momento tampoco puedo grabar las voces de la gente en las partidas así que voy comentándolo yo y el día, el siglo, el año que tenga un pc nuevo y pueda hacer todas esas cosas os prometo que lo haré de momento el pc que tengo es una patata y no se puede hacer mucho más que comentar los videos y ya está bueno a lo que vamos como veis estoy en la primera ronda segunda ronda segunda ronda ya y nada pues ahí vendamos videos acuchilladas con los zombies los pocos que van saliendo y bueno os recomiendo que no aguantéis mucho más allá de la segunda ronda en esta zona si sois bastante hábiles pues sí y más cosas que vais a ver en este video pues es como montar el arma nuevo que lo vais a poder ver en este primer episodio vais a ver como seco me indica donde están las piezas para que las vaya recogiendo y montando el arma me fue de grandísima ayuda el estar con seco en esta partida porque normalmente cuando entras solo la gente no te ayuda, tú caes aunque sea al lado y primero ellos puntúan y luego te salvan y muchas veces no llegan a salvarte bueno yo no soy muy hábil en este modo así que bueno muchas veces he intentado pues venga voy a grabar la segunda temporada de The Walking Dead pues siempre me han pasado putadillas de esa índole y no he podido pues grabar nada decente hasta esta ocasión tercera ronda ya han abierto la puerta del enmedio y vamos a escaparnos por ahí porque yo como os digo no recomiendo estar más allá de la segunda o tercera ronda ahí en la terraza del hotel o del edificio este aquí veis el seco que se ha quedado ahí pesativo no sé a este nos lo cargamos de tres cuchillas ahí combinado apaleada al zombie y vamos ahí a muerte vamos a muerte no he cogido todavía ningún arma la PW va muy bien en este modo de juego pero yo prefiero la N94 que va muchísimo mejor para al menos para mi gusto aquí dudo si saltar por la rampa esa porque luego no hay retorno será que vayas por los ascensores le busco a seco a ver si viene detrás mío ahí viene y vamos vamos a por más zombies de esos que gritan demasiado y huelen fatal estoy gracias a que todavía los videojuegos no tengan montado lo del olor porque el olor de facto de un zombie tiene que ser bastante escoroxeto le meto un par de puñaladas a este zombie 3 y bueno yo voy saltando y vais a ver como seco claro tú cada vez que vas cayendo a un piso pues te vas haciendo más daño y te vas haciendo más daño y al final llega un momento que si no controlas el daño que llevas pues pasa lo que le pasó a seco que se quedó ahí arriba trancado en el hueco del ascensor y tuve que pedirle que saltara porque no tenía ninguna forma de poder ayudarlo entre que él baja y tal me ha venido un zombie por mi lado derecho ahora según me separe del hueco del ascensor va a aparecer ahora un zombie dentro de nada lo voy a matar y... la manera en la que Cash Echo me recuerda a las latas de Coca-Cola o las latas de Cash o de Fanta o de lo que queráis hago un poco de publi de aquí subliminal si está el de Coca-Cola viendo el vídeo es fuerte y mando un par de literillos para casa el caso es que sale seco por el hueco del ascensor limando el morir y lo levanto del suelo, le ayudo a curarlo vamos a ir por aquí por la rampita esta de aquí ahora salto a este segundo piso que no siempre llevo, normalmente me quedo de abajo y de abajo es un laberinto pero vamos a tener que ir por ahí porque no nos hemos dado cuenta que ninguno de los dos tenemos pasta para abrir las puertas así que ahí voy con cuidadito para no caerme al vacío saltando al piso de abajo y vamos por el laberinto ese ruido que escucháis es mi perra llamándome la atención y viéndome que haga caso bueno, aquí veis la primera pieza la cogemos aquí en la especie de cocina o encimera esta que hay aquí la monto debería ser una cuestión sencilla y aquí en las literas estas hay otra pieza la monto debería ser una cuestión sencilla en el sillón de atrás hay otra pieza ahí está disparándome indicándome dónde está el seco cuarta ronda ya empieza y ahora nos quedaría el quitar ese sofá de ahí y en la planta de arriba estaría la última pieza para montar ese arma como veis ando buscando esta pieza por aquí pero no acierto y vienen estos otros bichos que son odiosos que son muy pelmas que matan dando la pelmada porque a lo mejor otra cosa no hace se pueden asaltar desde delante ahí como dando manotazos y te matan yo siempre intento prestar de espaldas a la pared para que no me cojan la espalda y tener a todos los bichos de cara junto con el fusil bien cargado aunque ahora ves que he cometido una granada porque lanzado a la granada antes de cargarle el arma y eso es que puede costar muy caro pero sobre todo estoy en que ronda estés pero como veis aquí vuelvo a cometer el disparo no recargo, no recargo, me pongo nervioso el bicho me tira y al final tiene que venir seco a levantarme y me devuelve el favor que le había hecho ya antes bueno, seguimos con los bichos estos ya quedan muy pocos por matar dentro de nada dejarán la munición extra esa recargamos los dos y cuando me dice que está listo munición máxima de nuevo levantamos el sofá y voy a coger la última pieza que está ahí en cuanto llegues a ese sitio te marcará para recoger esa pieza cruza X te vienes aquí a la mesa de trabajo y montas ya la última pieza y aquí tienes la cagada del día si, no he cambiado de arma directamente he pillado el arma nueva y me doy cuenta ahora de que no he cogido la N94 y es un error tremendo lo que acabo de hacer me he gastado dinero en un arma que bueno que he perdido por mi mismo ahí veis como este arma deja como un gel en el suelo que si los pillas muy de frente a los zombies pues los revientas los dejas hecho un asco aquí veis como sigo disparando a los bichos y con la ayuda de seco vamos para ahí el seco que sigue disparando aquí veis como mata a ese ultimo zombie seguimos subiendo plantas en esta ocasión subimos plantas en la anterior hemos bajado ahora vamos a la terracita llegamos a esta terracita y en lo que va a pasar aquí pues mas o menos os vais a quedar con las ganas porque esta poquito cerca el final del video voy a levantar este sofá veo que vienen estos zombies de disparo por las pistolas la idea es la de ir a coger el mp5 que esta a la vuelta de esa esquina de esas escaleras pero no consigo hacerlo aquí arreglo esa tabla para que meten los zombies y le voy a ir arreglando el suelo perfecto a los zombies para que se arriesgale se vayan muriendo también y a la vez seco pueda ir haciendo más puntos ha tocado un kaboom por ahí termina ya este episodio espero que le deis like, favoritos compartidlo con vuestros amiguetes y nos vemos en el siguiente video adios